Hola, ¿qué tal? Nos encontramos en el Parque de San Julián en Cuenca, donde se ha convertido en todo un atolladero para los coches desde que se cerrara la calle Carretería, la arteria principal de la ciudad. El ayuntamiento decía que iba a tomar medidas, pero de momento estas no han llegado y los alcances y la poca fluidez del tráfico son muy habituales. Desde que la calle Carretería de Cuenca quedara cortada al tráfico, la afluencia de este en la zona del Parque de San Julián se ha visto notablemente acrecentada. La intención del ayuntamiento de la ciudad era modificar la señalización horizontal y vertical de las calles Alonso Chirino y General Fanjul para mejorar su fluidez hasta la calle Aguirre. También anunciaron que se colocaría un stop en la calle Ramón y Cajal. No obstante, estas medidas aún no han llegado y el colapso de coches en la zona es constante. ¿La decepción generalizada del tráfico es? Fatal. Bueno, eso lo ha tenido casi siempre, pero vamos, ahora pues peor todavía. Además, como ha cortado esta calle y todo ese rollo, es un laberinto. De hecho, así ve el tráfico en la zona. Insoportable. Y mi hija que vive ahí arriba, que le ha puesto zona azul, va a ser terrible todavía. Peor. Es hombre que echen el tráfico por algún sitio, que tengan que échalo y que la gente que vaya bien y nada más. Y lo regulen un poco, que para eso que iban a hacer tanto y cuanto y que se ve lo que se hace. Y es que los conductores y viandantes solicitan que se busquen otras alternativas. Alternativas hay que buscar, sin igual a dudas, porque si no, al final se colapsará. Me parece que es una tontería para cerrarlo en carretería, porque aquí hay un atasco, no pueden pasar media hora en el parque solamente salir. ¿Y qué se podía hacer para dar más fluidez a lo de…? Hombre, abrirlo en carretería, ¿no? Digo yo, como estaba antes. Parece que el corte de carretería aún no ha terminado de contentar a todos, ya que su efecto colateral, el exceso de tráfico en las zonas circundantes, entraña peligros como posibles alcances y atropellos.